Hijo mío, mientras vivas en esta casa, deberás hacer lo que yo te ordene. Cuando establezcas tu hogar, podrás hacer lo que quieras. En esta casa no existe democracia. Yo no hice campaña política para ser tu padre. Tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios. Y yo acepté este privilegio con su enorme responsabilidad. Al aceptarla, adquirí la obligación de actuar como un padre. No soy tu amiguito. Nuestras edades son muy diferentes. Podremos compartir muchas cosas, pero no confundamos el comportamiento. Somos amigos, pero a diferentes niveles. Por ello, tú harás en esta casa lo que yo ordene. Y no deberás cuestionarme, ya que todo lo hago motivado por el cariño que te profeso. Todo esto te será muy duro de comprender hasta que tú tengas un hijo. Hasta entonces, confía en mí, tu padre. Salud por la moral, por la salud. No quiero que me salgan las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer? Todos hemos sido puestos en este mundo para luchar, sufrir y gozar. Unos más que otros, pero nadie se libra de luchar, sufrir y gozar. Aunque a veces se me salen las lágrimas, ¿no? Pero como usted notará, en mi voz entrecortada, es un rato en que las lágrimas podrían brotar. El hombre nunca llora en público, salvo que le ocurra, pues, algún accidente. No, claro. Cuando le ocurre algún accidente, hay olor. Sí, hasta el más hombre, hombre llora en público. Pero el hombre nunca llora en público. Llora en su cuarto. En su cuarto llora. Solo, eso sí. A veces. Pero en público, nunca. Jugo de fruta. Un poco de salvado. Para tener limpia la sangre y, por lo tanto, limpio el pensamiento. Porque la gente que tiene la sangre no limpia, piensa a través de sus toxinas. Yo no. Yo las reduzco al mínimo. Como ven, como ven, aquí se respira frugalidad y austeridad. Con la austeridad para todos, hay comodidad para todos. No se puede vivir sin comodidad. Pero con lujos para algunos, hay miseria para otros. El lujo trae miseria. Oye, ¿sí, señor? ¿Esa se ha salido de acá? No sé, estaban caminando por el señor. Estos animalitos, estos pollos, este patitos, pertenecen a mi actual pareja. A quien conocí allá por el año 1994, dos años, perdón, tres años después de haber fallecido la mamá de mi hijo. En la calle la conocí, en el mayor lugar de la democracia, que es la calle, ¿no? Bajo el cielo, bajo el techo de Dios. Ella estuvo casada con un ingeniero alemán que falleció en un accidente de tránsito, en su carro. Y, este, quedó viuda con una hijita de él de dos años de edad. Se llamaba Heidi. Falleció a los doce años de edad de neumonía. Pues, eso le afectó emocionalmente a ella y ha quedado muy sensible, emocional y tiene quizás un amor excesivo a los animalitos, ¿no? ¿Cuántos hay? Acá hay cuatro, uf, carambas, increíble. Pues, le he dicho, le he dicho que sufren, le he dicho que deberían estar, este, en un espacio más, este, más amplio afuera, pero, este, en el jardín se los roban. Bueno, en el jardín se los roban y, y por eso ella los ha puesto acá. Los perritos los tiene en su cuarto con llave. Vamos, vamos. Tiene algo así como seis perritos. Aquí, sí, sí. Es porque tiene, pues, demasiada pasión. Yo le dije, bueno, ten dos o más, ¿no? Pero, bueno, esos sí son sus defectos. Mi mujer se llama Magalena Soto Tello, María Magalena Soto Tello. Quiero hacer la distinción plena, plena y total, de que esta situación, por un lado no me gusta, pero no es tan disgustante como para que sea, este, intolerable. Me es, me es tolerable, me es bastante tolerable y la uso, la uso para devolver el golpe, este, contra la burguesía indolente y la clase, así llamada, política, antipolítica, porque yo soy un dedo sobre la llaga.